Aquí está precisamente lo que nos decía Rubén y aquí está detectando efectivamente el calor del cuerpo humano con esta cámara. Salva vidas. La base de bomberos independiente que se ubica en la colonia Plandia Yala lleva más de cinco años y se realizan diferentes trabajos, así lo informó Rubén Omar Robles, el cual también mencionó que se les fue entregada una cámara calórica, la cual detecta el calor de personas atrapadas en los incendios. ¿Qué será aquí en este lugar? Sí, aquí en las instalaciones de la colonia Plandia Yala en Fresnillo tenemos principalmente lo que es el dispensario médico, tenemos paramédicos siempre en caso de toma de presión, de glucosa, desoxigenación, aplicación de algún medicamento. Ha habido accidentes aquí en las colonias que nos hablan y auxiliamos a los cuerpos de auxilio municipales o estatales para poder atender a las personas. También tenemos algo en stock de muletas, andadores, bastones, aparatos funcionales que los damos en préstamo o si es necesaria la donación, se los entregamos y pues también estamos solicitando a aquellas personas que tengan alguno de estos aparatos en su casa y que lo pueden traer para que aquí se le dé buen trato y buen servicio. Y también medicamento, ¿no? Sí, sí, todo el medicamento aquí es aceptado aunque esté caducado, nosotros lo desechamos o lo enviamos a donde se tenga que entregar y si tiene necesidad de algún medicamento y lo tenemos, es totalmente gratuito. Repite por favor la ubicación. Estamos en calle 17 de junio, número 59 de la colonia Plan de Ayala, a un costo de la avenida Revolución, la avenida principal, lo que antes era el IMSS Oportunidades. Correcto, gracias Rubén. Gracias. Con estas las ves. Con edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo. Mira, por ejemplo, mira la temperatura de la mano. Entonces se ve si hay alguien, por ejemplo, mira, la temperatura del foco, se ve toda la temperatura de la estructura. Entonces si viera una persona tirada con esta...